Y aquí es Mataro Morit. Dos partidos tienen que jugar Copiapu y Osorno para ver quién baja. El primero se efectúa en el norte, el paraguayo Neri Fernández en 1 a 0 para la escuadra de Cosio. El propio Fernández en los 70 para la segunda conquista juega la próxima semana. Tiene que vencer por tres goles Osorno. Por ahora el equipo más complicado, el de Claudio Nigretti, con la caída de tercera división. La tiene muy muy difícil en esta definición por quién se va, por quién se despide del fútbol profesional.